Juan Cifasi. Capítulo 406. Competencia de universidades de todo el mundo. En la calle principal del campus, Lin Tin Jun ni siquiera se atrevió a mirar. Las palabras de Mo Fan lo golpearon. De hecho, en primer lugar, odia más cuando alguien toca su pajarita, en segundo lugar, cuando alguien dice que se parece a una mujer. Y este tipo acaba de cometer lo más inaceptable. ¿Y si ponerse al día con él? ¿Vale la pena hacerlo en las calles de la universidad? Don Fan, ¿por qué estás interfiriendo con los chicos? Debes querer causar una buena impresión en Muey Hiao, pero no voy a darle tanto honor, dijo Lin Tin Yu con saña. Pepe corregido, correctamente Don Fan por separado simplemente no quiero que sufras, dijo Don Fan Ming. ¿En el sentido de no herir? ¿Quieres decir que él es más fuerte que yo? Dijo Lin Tin Yu con una sonrisa. Fuerzas con él, Lin Tin Yu Yen. ¿Cómo debería creer que algún imbécil que vino aquí de la nada puede derrotarlo? Don Fan Ming también era arrogante, incluso cuando él, como un mago de la corte mágica, enviado a capturar a Mo Fan y Tan Yu. Como resultado, Mo Fan lo venció bien. Se apresuró a llevarse a Lin Tin Yu, y pensó para sí mismo. Él también es de la universidad de Ming Fu, entonces ¿por qué nunca lo conocí aquí? Lin Tin Yu, por supuesto, dijo que Don Fan Ming estaba tratando de salir con Munu Xiao, pero en realidad él no tenía la intención de salirse con este insulto a ese tipo llamado Mo Fan. Al mismo tiempo, Mo Fan se dirigía a la oficina del director. En su informe al director Xiao, no dejará de agregar que en la universidad durante los últimos seis meses estuvo ausente, todos ya lo han olvidado, un rasgo malvado, y ahora todos los que no son perezosos se están golpeando en el pecho, gritando en voz alta sobre sus habilidades mágicas. Director Xiao, te informo, Mo Fan entró en la oficina del director inmediatamente sin llamar. Varias personas ya estaban en la oficina entre los cuales se encontraban eminentes maestros y estudiantes sobresalientes. Todos miraron locos a Mo Fan, quien tan descaradamente irrumpió en su interior. ¿De qué facultad eres? ¿Cómo te atreves a entrar sin pudor en la oficina del director? Preguntó uno de los decanos amenazadoramente. Los estudiantes presentes fueron obedientes. Su líder estaba modestamente al lado del director Xiao. También hubo otras personas que entraron por la puerta de la oficina. Ni siquiera puedo creer que todo este tiempo la vida en Mingzu continuara sola. El director Xiao también estaba enojado inicialmente, porque todos los presentes obedeció implícitamente su autoridad. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que era Mo Fan, el director cambió su rostro de inmediato. Con un gesto de su mano, el director dijo. Todavía vas, luego te llamaré de regreso a la reunión. Los maestros y los alumnos cambiaron de cara de inmediato. Todavía no habían visto el arreglo del director. Pronto todos salieron de la oficina, y solo Mo quedó allí. Fan y director Xiao. El director preguntó con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Fan. No vi al director Xiao durante más de seis meses, pero no te olvidé, respondió Mo Fan con una sonrisa. Dijo estas palabras sinceramente. El director siempre se preocupó por Mo Fan durante Mingzu así que siempre lo respetó y lo respetó profundamente. Por su seguridad, le pedí a Zhang Kong que informara a todos de su muerte. Sin embargo, el hecho de que hayas sobrevivido a la demonización es simplemente asombroso. Todo es culpa nuestra. No pudimos salvarte, tu don y nato de poseer dos elementos es realmente muy específico, dijo el director Xiao. Sí, yo mismo tengo la culpa, pero todo terminó con seguridad, y pude regresar aquí para continuar mis estudios, dijo Mo Fan. El director asintió con la cabeza. Es bueno que haya sucedido. Director, si no hay nada urgente, volveré con mis compañeros de clase, o, sí, también me gustaría cambiar la facultad, dijo Mo Fan. ¿No estás en la facultad del elemento de reclutamiento? Preguntó el director con interés. En la facultad de reclutamiento ni siquiera habrá una persona equipo de fútbol, y las chicas no están allí en absoluto. Mejor transfiérame al departamento de bomberos, es el más numeroso en la universidad, y la situación allí debería ser más animada, preguntó Mo Fan con un poco de timidez. El director Xiao sacudió la cabeza negativamente. Mo Fan logró hacerlo tal en su pequeña facultad, para que no le dé vida a nadie en la facultad de bomberos. Aunque, por otro lado, simplemente transferirlo a otra facultad no es un asunto tan difícil. Además, tendrá más competencia allí, lo que también es bueno. Bien, bien. Entonces ahora debes sumergirte completamente en tu cultivación. Pronto te recomendaré al equipo nacional para participar en la competencia de universidades de todo el mundo. Espero que puedas mostrar tus talentos allí también una competencia de universidades de todo el mundo. ¿Qué es esto? Preguntó Mo Fan. El director, alzando una ceja, dijo. Después de todo, ¿eres un estudiante universitario o no? ¿Cómo puedes no saber sobre este concurso? Y, sin embargo, la división Lin Yin de la Corte Mágica de Angzoro insiste en incluirte en el equipo nacional, ni siquiera sabes eso. Mo Fan abrió la boca. Al darse cuenta de lo que Tan Yue quería decir antes, dijo. Ni siquiera tartamudeo sobre mi participación en estas competiciones sin sentido. Si ganas, será el mérito de la metodología educativa correcta de la universidad, y si pierdes, será sólo tu error. El director, frotándose las sienes, pretendiendo tener dolor de cabeza, dijo. Ni siquiera puedes imaginar cuántos recursos financieros y humanos gastan las universidades, asociaciones mágicas, sindicatos de cazadores, para conseguir un lugar de fiesta. ¿Y lo llamas todo sin sentido? Por lo tanto, consideraremos su recomendación en la reunión, y si se aprueba su candidatura, no podrá retirarse. Esto es demasiado cruel. Nuestra universidad está llena de venerables magos, ¿por qué exactamente yo? Dijo Mo Fan. Todavía hay tiempo antes de determinar la composición del equipo nacional. Este concurso también se llama la Batalla de Venecia, pero estos momentos lo entenderán más adelante. Le pediré a los directores que ayuden a cambiar su facultad, aunque está bien, lo haré yo mismo. Puedes ir directamente a la facultad del elemento fuego. Dijo el director. Oh, gracias, director Xiao. Simplemente no rompas la malera. Hay una diferencia entre las facultades, pero no puedo ayudarte de ninguna manera, dijo el director. Capítulo 407. Sub de otra facultad Cire Element Institute. En las ciudades pequeñas, el elemento de fuego se considera algo raro y escaso, sin embargo, en la Universidad de Mingfu, los estudiantes excelentes con el elemento de fuego son comunes. Además, todos los que estudian en general el campus de Mingfu ya ha alcanzado el nivel medio, lo que significa que todos los que lo han alcanzado ya tienen ciertos recursos financieros. Todo esto sugiere que el elemento fuego es un elemento poderoso. Ahora que todos sabían sobre el talento de Mo Fan para comandar dos elementos, pensó que ahora no hay nada que ocultar. Elemento de fuego y el Mo Fan básica, por lo que un alto nivel de competencia en la facultad, sin duda, provocará un aumento de su capacidad. Su nebulosa de fuego ya ha alcanzado la tercera fila. Y aunque todavía era un largo camino hacia un alto nivel, el cultivo constante se convierte en la base para expandir los límites de las habilidades. Incluye al menos 2,000 estudiantes. Las facultades restantes cubren alrededor de mil personas, ya que el número de graduados de la escuela secundaria es limitado. Mo Fan eligió el momento adecuado para ir, porque una vez al mes los estudiantes son seleccionados para la admisión. El propósito de la selección es muy simple. Una sección de recursos. Los más venerables obtienen la mayor cantidad de recursos y acceso a las fuentes. Una vez alcanzado el nivel medio, se requieren muchos recursos, de lo contrario la velocidad de cultivo será baja. Mo Fan era un intérprete de otra facultad, y unas 1.100 personas participaron en la selección. Debido al hecho de que Mo Fan no había participado previamente en esta selección, su nombre fue seguido en algún lugar al final de la lista, y la competencia por los recursos era demasiado alta, Mo Fan acaba de ingresar dentro del edificio del Instituto del Elemento de Fuego, en su interior era de color rojo brillante, y constantemente parecía que estaba envuelto en llamas. Sombras, y parecía que el fuego en la superficie de las paredes se movía. Los asientos estaban dispuestos en escalones, y el interior era demasiado lleno de gente. Solo había un consuelo. Había muchas chicas encantadoras que estaban rodeadas de una atmósfera sexy y ardiente. Un grupo de chicas se sentó junto a Mo Fan. Inhaló su nariz ansiosamente, oliendo el aroma floral de sus perfumes. HMM, tu cara parece desconocida, ¿realmente vienes de otra facultad como espía? ¿Crees que puedes agarrar algo aquí? Puedes decir adiós a tus fantasías. Dijo una chica, volviéndose. Mo Fan la miró y fue vencida por la ira. Por hoy es la segunda vez que le reprochan, uno es como una mujer, y el segundo es como un hombre. Estamos sentados aquí contigo, ¿es así como muestras interés en mí? Respondió Mo Fan. Todas las chicas se volvieron bruscamente. Solo se podía leer una palabra en sus ojos. Desvergonzado. Le sorprendió a Mo Fan que la única chica que estaba sentada al frente y cuyo cabello caía como seda sobre sus hombros no se volvió. Al mirarla, vio una cinta tejida en su elegante cabello, ella le dio toda su imagen de moderación y elegancia. ¿Te mudarías de regreso, aquí solemos sentarnos con las chicas? Todo el semestre, este fue nuestro lugar, dijo el niño. ¿Y si no me voy? Preguntó Mo Fan. Escucha yo, yo, Wang Xingli, estoy en el puesto 300 en la clasificación general. Y créeme, esto es más que suficiente para acabar con un idiota como tú. Pero los servicios de los magos curativos de hoy no son baratos, dijo una chica que se hacía llamar Wang Xingli. Xingli, cálmate, no hagas un escándalo, dijo una chica llamada Ding Yunian. Ella no volvió la cabeza otra vez. El corazón de Mo Fan se revolvió de nuevo. Yunian, eres demasiado condescendiente. No sucederá nada si le pides un golpe una vez. A veces pienso en la calma que podría ser una persona para despertar un elemento de fuego, dijo Wang Xingli. Mo Fan se sentó a su lado y escuchó todo. No podía esperar con impaciencia el momento en que esta chica llamada Yunian mostraría su rostro. Pero, desafortunadamente, ella nunca se volvió. El decano del departamento de bomberos entró muy pronto, después de lo cual el ruido en el interior desapareció abruptamente. Él fue al podio, mirando a todos los estudiantes reunidos aquí. ¿Quién es Mo Fan aquí? Preguntó Deano y Ron. Mo Fan, sin comprender lo que estaba sucediendo, se levantó lentamente. Todas las miradas se fijaron en él. No estaba claro para todos cuál era el nombre de uno de los miles. ¿Te has mudado de otra facultad? Preguntó Wei Ron. Sí, Mo Fan asintió con la cabeza. El semestre está por terminar. ¿Por qué decidiste venir aquí? No puedo tomar todo tipo de basura así. Dijo Wei Ron con rudeza. Wei Ron estaba en el límite. Estaba hirviendo en el momento en que le dijeron que debía aceptar al estudiante con de otra facultad. Estaba claro que el estudiante no era fácil, ya que el director Xiao personalmente solicitó su transferencia. Sin embargo, Wei Ron nunca quiso aceptar un intérprete. La diferencia entre las facultades es demasiado grande y simplemente no tolerará esa actitud. La selección de su facultad ardiente es demasiado estricta. Capítulo 408. Ardiente. Primero. Mo Fan estaba perplejo. El maestro era extremadamente irascible, aunque cambió la facultad, pero lo consideró una tontería, maestro, todavía me sentaré aquí. Mo Fan tampoco era un balandro, y respondió en un tono tranquilo. Si el director Xiao estuviera aquí, él personalmente limpiaría a este macaco, como Wei Ron. Wei Ron levantó las cejas, este, que quiere cambiar la facultad, todavía se inclinará. Miles de estudiantes del departamento de bomberos están respetuosamente con él, incluso aquellos que están por delante de ellos por calificación no se atreven a hablar sobre el poder real. ¿Crees que eres genial? Preguntó Wei Ron. Nada, pero seguro mejor de lo que me llamaste, respondió Mo Fan. Este mes los cheques ya terminaron, te considero afortunado el mes que viene, si te veo entre otros miles registrado, entonces no importa en qué facultad se encuentre, eso sería volver. Distribuyó los recursos de la facultad ardiente, y a tasas bajas los privaré de ellos, dijo Wei Ron sin una gota de cortesía. Entre los miles, ¿me subestimas? Dijo Mo con una sonrisa. Fan. Ja, cuando alcances algo, hablaremos, dijo Wei Ron con frialdad. Cuando entré aquí, inmediatamente me di cuenta de que, de hecho, el departamento de bomberos me decepcionará, dijo Mo Fan. ¿Qué quieres decir con eso? Wei Ron lo miró fijamente. Dijiste que no estás acumulando tonterías aquí, pero me parece que tienes muchos de ellos en la facultad si hablas de un nivel similar de tu graduados, respondió Mo Fan. Mo Fan no estaba tranquilo porque el decano lo regañó nuevamente. Él solía ser un demonio en la universidad de Ningxu, y el director de Shiu les dijo a todos los maestros que fueran un poco más amables, las palabras de Mo Fan despertaron a miles de personas de pie en el aula. En el aula, la mayoría son idiotas. Estas palabras no parecían ofender específicamente a nadie, sino a toda la facultad, a todas las personas que la componen. Facultad, está bien, insultó Masi de Anway Ron, diciendo que todo lo que enseña es insignificante, de repente, todo el aula parecía estallar, si la ira en los ojos podía quemar algo, ardería todo el edificio académico, y Mo Fan se habría convertido en un puñado de cenizas. De Anway Ron se puso pálido, Mo Fan se encogió de hombros. No hay nada que hacer, este decano mismo provocó, ¿no podría tenerle miedo al maestro? En Anxou, Mo Fan entendió que el precio del respeto, la edad o la posición en la sociedad no es importante, la sabiduría y la paciencia son importantes. Wey Ron, literalmente comió explosivos, solo habló e inmediatamente maldijo. Muy bien, muy bien, muy bien, repitió Wey Ron tres veces, muestra la fuerza que debe contener y no vencer a Mo Fan. El edificio educativo comenzó a hervir. Tú, traductor, ¿qué te permites? Dices que no somos nadie. Vamos, enfréntate. No dejaré que te conviertas en cuatrocientos en una tabla de fuego. Nunca he conocido a nadie que venga y comience a atrocificar en nuestra facultad, sin cerebro. ¿Qué tipo de palabras sobre sí mismo no escuchó a Mo Fan? Parece que nadie contuvo sus insultos. Para resumir, podemos entender cuán arrogantes y arrogantes eran, y cómo Mo Fan no quería estudiar con ellos. Extraño, dije tanto, pero ella ni siquiera se dio la vuelta. Mo Fan estaba extremadamente indignado, pero dijo esto en un susurro suave. Una silueta tan hermosa, cabello perfecto, a Mo Fan le pareció que ya había volado este paquete de bomberos, podemos suponer que mi alma estaba tranquila, si miras todo lo bueno y lo malo que hice. Al final, esta Ding Yunmian todavía no ha vuelto la cabeza, por el contrario, Wang Xingli, como un macho, se miró a sí misma, estaba escrito en ella. Tú, muchacho, obviamente no quieres vivir. Wang Xingli claramente también tenía malas intenciones para Mo Fan, y quería que éste, transferido a su hermoso departamento de bomberos, se cayera, de lo contrario, lo rompería en pedazos. Silencio. La voz de Wei Ron resonó por el edificio de la escuela. Sus ojos, como fuego, frieron a Mo Fan, podía sentirlo físicamente. Todos guardaron silencio para poder escuchar la respiración. Esta es la Universidad de Mingzhu, el departamento de bomberos, yo, Wei Ron vi muchas cosas sin precedentes aquí talentos, pero aún no había persona que pudiera esquiar decirlo sobre mi facultad. Bien, veré de lo que eres capaz. En la facultad de fuego, cada estudiante toma su posición en la tabla de fuego, del primero al 1149, dijo Wei Ron con voz metálica. Mientras Wei Ron habló, ninguno de los mil estudiantes no emitieron ningún sonido, y el sonido de una voz formidable y dominante resonó en las paredes de un enorme edificio educativo. Wei Ron volvió los ojos hacia la milésima multitud. Zen Hi Awi, ponte de pie en medio de la multitud, aparentemente cobarde, el tipo se levantó lentamente. Claramente no le gustaba que se llamara su nombre, parecía que no era en cuenta un lugar. Él es el último en el ranking de la facultad, dijo Wei Ron Mo Fan Yu. Don Fang Le, ponte de pie dijo Wei Ron. En este momento, al final de la sala de entrenamiento, se levantó a regañadientes, aparentemente descuidado, un chico, una sonrisa se congeló en su rostro, ocultando su arrogancia. Todo lo contrario de Zen Hi Awi. Señalando a Mo Fan y a Don Fang Le, Wei Ron continuó. Es el primero en el ranking de la facultad capítulo 409. Esto es una carga. Wei Ron miró primero a uno, luego al otro y continuó diciendo. Entre ellos todavía hay muchos talentos, especiales, sobresalientes, y hay 1149 personas reunidas en una lista. Para avanzar, necesitas perseverancia y no solo depender de ti mismo. Y si no son tu espíritu, entonces actúa por tu cuenta. Veremos si puedes mantenerte entre los primeros 100 este mes, descubrirás qué desafíos tienen que superar todos los días. Dijo Wei Ron con una mirada importante. Al ver una actitud tan seria decano, Mo Fan dijo entre risas. Estoy de acuerdo, a pesar de las palabras insultantes que dijiste, no comenzaré a intensificar la situación. Que hay mucha basura entre mis graduados, bueno, aclararé cuando serás derrotado por esta basura. Dijo Wei Ron, no si el descenso de Mo Fan. La palabra no es un gorrión, y Mo Fan no tenía otra opción, este decano parecido a un mono lo llevó al centésimo lugar. Wei Ron no continuó liderando esta disputa, el próximo mes decidirá todo. Anunció la orden de prueba este mes, así como la distribución de recursos. Mo Fan, como siempre, provocó enojo general, ya que estaba completamente satisfecho con su posición. Miró a la valiente chica Wang Xinlin frente a él y dijo. Dices que el mono me puso en vano por el centésimo lugar. No hay tantos recursos aparentemente distribuidos para los primeros 100 lugares. Wang Xinlin sobresalió de sus ojos, tomando a la persona frente a ella por un idiota. ¿Realmente crees que estar a la vanguardia en el ranking es muy fácil? Todos ellos están siendo desafiados sin parar, y nadie te lamentará si gastas todos tus poderes mágicos. Perderás, y tu ganador tomará tu lugar. Cambiaste la facultad, y si tú mismo hubieras aumentado poco a poco, nadie te hubiera prestado atención. Ahora tú mismo te encontraste con tu muerte. Deje la universidad o morirá con la muerte más brutal, dijo Wang Xinlin Mo Fan. Wang Xinlin realmente pensó que las acciones de Mo Fan lo llevarían a una muerte segura a manos de los estudiantes, y ella decidió avisarle de antemano. Jodido. ¿Son estas reglas de calificación? ¿Puedes desafiar todo el tiempo, sin respiro? Mo Fan estaba perdido. Y tú, sin saberlo, comenzaste a alardear descaradamente. Mo Fan masajeó whisky por un dolor de cabeza, no esperaba tal carga. Mo Fan aprendió sobre la calificación solo hoy, y también esta regla sobre los desafíos interminables, cuando quieres dormir, durante una comida, durante una caminata romántica con una chica, una persona puede aparecer todo el tiempo que desafiará. Nuevamente debemos acercarnos al director Xiao, pedirle que cambie de facultad, es imposible quedarse en este lugar ardiente. Aunque la fuerza de Mo Fan es grande ahora pero no son suficientes para destruir toda la universidad. Hay innumerables magos de clase alta en Ming Fu, solo los magos de nivel medio pueden llegar aquí, y no pocas personas se están cultivando con los recursos de la universidad, y entre ellos hay personas con semillas espirituales. Por ejemplo, este Don Fan, él no es más débil que el propio Mo Fan, además de sus artefactos mágicos, mágicos alas y semilla espiritual. Todavía puede haber alguien más fuerte que él, también será difícil luchar contra ellos. Si tengo la centésima parte, ¿significa esto que los que están frente a mí no pueden desafiarme? Preguntó Mo Fan apresuradamente. Por supuesto, ¿cuál es el punto de que suban a asuntos débiles? La victoria no aumentará, solo un desperdicio extra de fuerza, dijo Wang Xing Lin. Si es así, entonces bien, exhaló Mo Fan. Mierda, qué importante, aún no te conozco, ¿por qué debería hacer esas preguntas, siéntate, imbécil? Dijo Wang Xing Lin con dificultad. Mo Fan sonrió ante el interés masculino en él. La reunión del departamento de bomberos terminó, Mo Fan olió la pólvora en la audiencia. Decidió culpar en silencio por adelantado para no caer bajo las miradas ardientes. Wang Xing Li dijo con frialdad, viendo a Mo Fan tratando de escapar. Su nombre ya es dolorosamente familiar, susurró Tim Yu Man sentado a su lado, mirando. A Mo Fan. ¿Lo conoces? Tim Yu Man, sin decir nada, sacudió la cabeza. De Anway Rom se fue, y toda la sala de entrenamiento pareció explotar. Toda la multitud, arremangada, se volvió hacia el lugar donde antes fue Mo Fan. Tu madre, este chico le dio una lágrima. Cuando se fue, a un lado, ¿no podías mirar más de cerca verlo? Yo, yo tampoco sé cuándo detente, cuál es el punto de correr, ahora está en los primeros 100, con 10 de nosotros podemos desafiarlo, dijo Zhao Ji con una sonrisa fría. Tu madre, el centésimo lugar estaba justo detrás de él. Los recursos recibidos por la centésima ciento fueron radicalmente diferentes, y debido a Mo Fan, Zhao Ji dejó caer una posición, lo que hizo que el resentimiento y la ira fueran aún más profundos. ¿Quién son? ¿Cómo te gusta este chico? Si Lee queda cuentas con él, puede agregar fama, hay muchos magos de primera clase en la facultad, puede que no lleguemos a tiempo, quién sabe, nuestra sociedad de fuego dorado. Hay cientos de enfrentamientos, qué interés hay en ellos, dijo un tipo llamado Kim San. Hubo una vez un recién llegado llamando el demonio Mo Fan, gente terriblemente aterradora, ¿es él o no? ¿Ese Mo Fan, no murió durante un intercambio de estudiantes? Lo más probable es que no lo fuera, era el mago del elemento de llamada exclamación de cierre. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 410. Vergonzosa reputación. Hermana Mu, eche un vistazo, el diablo maligno se creó problemas nuevamente al llamar al departamento de bomberos. Dijo que la mayoría de los estudiantes son insignificantes, y que hay dudas sobre el nivel de enseñanza de Deano y Rom, jaja, sólo el diablo malvado ha regresado, qué divertido le ha pasado ya. Le entregó el teléfono a Munu Giao, que estaba de pie junto a ella. Todos los estudiantes de Mingzu siempre siguieron las reglas de la universidad impecablemente, hubo, por supuesto, casos, pero Aitutu los consideró, más bien, presumidos. Mo Fan no fue así, si hizo algo, actuó hasta el final, digno del apodo La Boca el primer día en la universidad, logré causar un desastre. Sólo se está discutiendo todo el campus. Los niños de familias ricas están constantemente buscando maneras de darse a conocer, por lo que constantemente están tratando de hacer algo bueno, y esto no tiene absolutamente ninguna influencia, pero el resultado de sus acciones es asombroso, Mu Mu Giao apenas contuvo la risa. Sí, sí, el mes pasado la familia Giao organizó un espectáculo con los cazadores, y recientemente dos chicos de la familia Lizou tuvo una pelea, por el honor de la familia, y aún así, no el nivel de exageración que tiene el diablo maligno, dijo alegremente Aitutu. Eso sólo que esta vez se fue un poco, dijo Mu Mu Giao, preocupado por Mo Fan. Por supuesto, después de una buena carcajada. El campus principal es diferente del exterior. En el exterior, todos los estudiantes tienen la misma edad que acaban de llegar de la escuela, sus puntos fuertes fluctúan en un nivel promedio, pero de todos modos, los ricos no sólo van más allá. En el campus principal, todos los magos tienen un nivel promedio, tener un estatus en la sociedad, no particularmente diferente en rango, fuerte, talentoso, con un pasado rico, muchos tienen un poder increíble. La configuración del campus principal es simple. Hasta que alcances un alto nivel de magia, puedes cultivarte en la universidad todo el tiempo. Esto significa que hay diferentes personalidades y por debajo de un alto nivel de magia. Si, por ejemplo, toma a Mu Mu Giao, ella está en primer año en el campus principal, y en la calificación de la facultad de plantas, no es mayor que 145, y no el primero 100. Por supuesto, y este ya es un resultado sorprendente para un principiante. Regreso en casa, Mo Fan yacía cómodamente en el sofá y comía fruta. Todo lo que provenía de la comida. Bocadillos y frutas comprados por Aitutu y Mun In Giao. Mo Fan nunca fue cortés con sus dos amadas concubinas. Pronto, después de un breve descanso, llegó un mensaje al teléfono para que apareciera en clear ski. Mo Fan sólo se dio cuenta de que había regresado hace mucho tiempo, pero no informó al viejo Bao. Mo Fan salió y llamó al auto. Cuando la licencia para el lobo rápido está lista, cada vez que necesita ir a algún lugar, tiene que llamar a un taxi, es bastante inconveniente, pero no está claro que se necesita para registrar un animal de tiro. Mo Fan murmuró en un susurro. Mo Fan llegó a la sede de clear skis. El viejo Bao, como antes, estaba de pie en el bar, de mal humor. Viejo Bao, estoy de vuelta. Gritó Mo Fan con una sonrisa brillante. Oh, hombre, te estás muriendo afuera, nosotros, cielo puro, encontraremos a alguien más eficiente, alguien que no se salte. Dijo el viejo Bao con irritación. Jeje, no digas eso, todavía tengo la intención de ganarme la vida aquí, sí, viejo, tengo un buen material para la armadura mágica. Tienes muchas conexiones, podrías presentarme a un buen herrero, dijo Mo Fan. Lanzar una armadura mágica no es barato, ¿tienes dinero? Preguntó el viejo Bao con una ceja fruncida. No hay mucho dinero, tengo pequeños problemas y no hay certeza de que la armadura funcione el cadáver de un monstruo de caparazón de pantano. Fue vendido por orden del imán y, según lo prometido, Mo Fan recibió sus 19 millones. Puedo contactar a mi viejo amigo, prepararán los materiales y dinero, y con ellos ir a la comunidad de magos, TH Perla Oriental. Desde que regresó, tengo casos sin resolver que les confío a usted y a Lin Lin, dijo el viejo Bao y sacó los archivos con los casos. No hay problema. Mo Fan se golpeó el pecho, dicen que confía en mí, haré todo. Habiendo tomado las carpetas con los casos, la expresión en la cara de Mo Fan cambió sorprendentemente. Estos casos fueron excesivamente pervertidos, en general, tu pierna, ¿qué es? Baja por el desagüe y atrapa a la sangrienta rata de ojos grandes, esta cosa es más fácil de entregar al mago cazador. También esto. Una bestia comprada recientemente escapó, por favor, atrápala. ¿Qué demonios, tarifas de protección, viejo Bao, estás en la pobreza total o qué? Una vez que comencé a tomar esas órdenes, la mandíbula de Mo Fan se abrió. ¿Qué qué? Hace unos días, salí de la casa y le pedí a mi amigo que llenara a todos aquí. Quien sabía que haría todas estas cosas, y para crear esquíes se convertiría en un gran problema, así que deja que nuestro cazador más débil haga estas cosas, y eres sólo tú, dijo el viejo Bao. La pregunta es dinero para estos asuntos, no merecen mi tiempo. Mo Fan maldijo involuntariamente. No te quejes, las cosas son urgentes. Habrá casos adecuados más valiosos, te informaré, el pago de mi viejo amigo por la falsificación no es pequeño, y no es el hecho de que tu dinero sea suficiente para persuadirlo, el viejo Bao entendió que estos casos son bastante descuidados, pero dado que ya existen, entonces deben ser realizados por alguien. Acabo de regresar inmediatamente en el trabajo, y apenas hay suficiente dinero para llegar a fin de mes. Para gastos del hogar, pero la tarifa del apartamento, recuerde, victorias anteriores sobre el lagarto con alas de dragón, el monstruo cubierto de armadura de pantano, el rescate de la serpiente tótem, la expulsión del águila plateada, y compárelos con lo que está haciendo ahora. Atrapa ratones, busca un perro, pega anuncios en los postes. Muy prestigioso, capítulo 411. Primag, esposo que vive con los padres de su esposa, Mo Fan recorrió cada rincón de Shanghái con Lin Lin, y todo por una pequeña cantidad de dinero de confianza. Se sentía cada vez más insignificante. Incluso pensando en el próximo concurso de cazadores el próximo año, donde participarán cazadores de diferentes niveles, esta tarea le pareció un desperdicio de sus habilidades de caza. Es bueno que Lin Lin estuviera con él. Estos asuntos ya no eran tan complicados, por lo tanto, dentro de una semana, Mo Fan lo resolverá, habiendo recibido alrededor de medio millón en efectivo, un poco para un mago de nivel medio, porque contaba con al menos un millón. Ahora tendrás que olvidarte de la semilla espiritual del elemento de sombra. Habiendo terminado todas las cosas, Mo Fan regresó al campus. Su cabeza daba vueltas y, sin embargo, estas tareas no son nada comparadas con los desafíos de la batalla. Fue una suerte que los desafíos de la batalla se llevarán a cabo cada segunda y cuarta semana del mes, de lo contrario todos los recursos de molos fanáticos de este mes se habrían gastado en ellos. Entre las recompensas del campus había una visita a la torre de tres etapas, y este es un lugar sagrado para los cultivadores. El recurso universitario para el estudiante bajo el número 100 era una herramienta mágica para controlar la velocidad, lo que sorprendió gratamente a Mo Fan. La herramienta era específica. Ahora las estrellas se formaron mucho más rápido en constelaciones, y la cohesión de las constelaciones entre ellas ahora no era tan fácil de romper. Si cultivas bien con esta herramienta, ya será la mitad del éxito. En pocas palabras, esta herramienta mágica redujo el tiempo necesario para liberar magia. Batalla a los magos parecían difíciles, pero en realidad todo era simple. Aquel cuya magia es más fuerte obtiene una ventaja. Mo Fan, que alcanzó el cuarto nivel en el nivel inicial de magia de los elementos de fuego y rayos, e incluso que aumentó la velocidad de liberación de magia en comparación con otros magos ahora tenía una posición inexpugnable. Además, hubo un punto más que sorprendió a Mo Fania. La universidad proporcionó una semilla espiritual de fuego. Cada vez que se publicó una calificación, los que la encabezaron recibieron un cierto número de fragmentos de la semilla espiritual de fuego, de los cuales más tarde fue posible recolectar la semilla espiritual, si tuvo suerte. A Mo Fan se le dio un fragmento de una semilla, de diez de esos fragmentos, una semilla se puede fusionar. Al mismo tiempo, un gran proceso de fundición requirió una gran la cantidad de material ardiente diverso. Cuanto más de este material, mayor es la probabilidad de éxito. Habiendo recibido la semilla espiritual, puedes hacer un gran avance en la magia. Mo Fan ya tenía la semilla de una rosa ardiente. Estos fragmentos de la semilla ardiente no tenían mucho sentido para él, por lo que Mo Fan los cambiaría por fragmentos de la semilla espiritual del elemento de sombra, para que su magia de sombra también se volviera espiritual. No había semillas espirituales en el elemento de invocación, pero el animal de invocación mismo gastó tantos recursos como el propio mago. Los costos eran requeridos por el sistema circulatorio, el espíritu del animal y los recursos de Mo Fan en ese momento eran muy limitados. No podía darse el lujo de comprar un cachorro, para concluir un contrato, pero la bestia de tiro también se vio privada ahora. En resumen, Mo Fan tenía muy poco dinero. Un mago de nivel medio con un rango como Mo Fan todavía necesitaba tanto. ¿De qué otra forma sacudirá el campus? Los recursos fueron muy útiles para Mo Fan, por lo que no los iba a perder así. Ahora tenemos que encontrar una forma de resistir a tantos magos. Aquellos que están por encima de la posición 50 en el ranking reciben dos fragmentos de ardiente semilla espiritual. Además, se les da una herramienta mágica ardiente. Ay tú tú, ¿qué dijiste sobre él allí? Preguntó Mo Fan. Eres como de otro planeta. Esta herramienta mejora la calidad del cultivo ardiente. En efecto, se asemeja a una herramienta mágica de una nebulosa, que aumenta notablemente la velocidad del cultivo espiritual de un mago. Sin embargo, el instrumento ardiente está dirigido específicamente al elemento de fuego, y cuando se usa simultáneamente con el instrumento, las nebulosas aumentan adicionalmente la velocidad. Aunque tales artilugios tienen un procedimiento simple, pero gracias a ellos puedes acelerar significativamente. Dijo Ay tú tú, mientras mordía un plátano. Me di cuenta de que esto es algo muy útil para mí. Si entro en la torre de tres etapas y al mismo tiempo empiezo a usar las herramientas de nebulosa y fuego, bueno y, por supuesto, haré el máximo de mis esfuerzos espirituales, ¿no debería mi velocidad de fuego ser igual a la velocidad de la luz? Los ojos de Mo Fan brillaron. Ahí Tutu asintió con la cabeza. Masticando un plátano, ella dijo, sí. Muchos estarán felices de alcanzar al menos uno de estos puntos, y el uso simultáneo de tres a la vez es simplemente extremadamente hermoso, ¿no? ¿Cuántos deben destruirse para entrar en la torre de tres etapas? Preguntó Mo Fan. Si hablamos de tu facultad, sólo los primeros 50 pueden contar con un día de cultivo en la torre. Cuanto mayor sea la calificación, más tiempo pasará dentro. Dado que usted está en el puesto número 100, entonces necesita lidiar con 50. ¿Qué puedo decir sobre los primeros 50? Uno es más rico y más desenfrenado. Sin un conjunto completo de varias herramientas mágicas, incluso es vergonzoso tartamudear acerca de llegar a los 50, por lo que una alma tan pobre como te verás obligado a cocinar todas tus pequeñas cosas, todo lo que tienes. Por supuesto, eres un mago nato de dos elementos que te diferencian del resto, pero. Si usan herramientas protectoras de fuego y rayos, entonces simplemente te unes. Dijo Aitutu. ¿Sabes cómo dar vida? Mo Fan asintió con tristeza. Era de una familia simple, no tenía mucha magia, pequeñas cosas, y su don innato de poseer dos elementos puede ser fácilmente derrotado por costosas herramientas mágicas. Pero todos ellos no son tan estúpidos como Don Fang Min para gastar un par de alas, que ni siquiera puede usar. Si en lugar de alas gastara en un buen escudo de fuego o cota de malla, incluso con su nivel inicial de magia, Mo Fan habría sido difícil derrotarlo. Bueno, o puedes arreglar la prima de la familia Mu. La hermana Mu, como nadie más, entiende a las personas con talento, por lo que su familia no ahorrará dinero para artículos mágicos, dijo Aitutu con una sonrisa. Una buena idea, dijo Mo Fan con una sonrisa astuta, mirando la silueta de Mu Ejiao que estaba en el balcón. Capítulo 412. Amor sincero. Mu Nugiao, sonrojado, se volvió bruscamente y se volvió hacia Aitutu. No digas tonterías. ¿Quién necesita un corte tan grande? La familia de Mu no los necesita. Aitutu, viendo esta reacción violenta, le susurró en voz baja a Mo Fan. ¿Has notado como Mu Ejiao te está reprochando dulcemente? Nunca la vi comportarse así con otros chicos. Este comportamiento no significa que ella te odie, sino que le gustas. Justo cuando le dije que podía cerrar al cuñado de la familia Mu, ella reaccionó de inmediato, aunque las familias Mu no son pocas, Mo Fan asintió con la cabeza. Mu bueno, Hiao finalmente se sonrojó. Ni siquiera pensó que los dos estaban cooperando contra ella. Mira. Malvado demonio, te estás volviendo más exitoso. Dijo Aitutu. Mo Fan respondió con un poco de sinceridad. Incluso si su familia no me da regalos mágicos, todavía estoy de acuerdo casarse Aitutu gritó. Soñando. Una chica como Mu Ejiao puede conseguir fácilmente un joven mago de alto nivel, bueno, o cualquier otra persona con talento, lo que le da una gran esperanza. Y eres solo un pequeño mago de nivel medio, sin tierra debajo de tus pies. Todo lo que puedes esperar es una niña fea de nuestra universidad, y la familia Mu y sus regalos requieren una combinación. ¿Quieres decir que incluso si me convierto en un miembro de su familia, la sociedad en la que viven todavía me presionará? Incluso si tenemos amor sincero y mutuo. ¿Qué tipo de perspectiva feudal de la vida? Dijo Mo Fan. Aitutu, al escuchar estas palabras, comenzó a rodar de risa. Munu Giao escuchó todo. Ella pensó que después de palabras tan duras, Mo Fan lo repensaría todo, porque esta situación claramente lastimaba su dignidad. Sin embargo, Mo Fan resultó ser aún más desvergonzado. ¿Quién más está sinceramente enamorado de él? Muy bueno, Giao ya no quería esperar y parpadeó rápidamente a tu habitación para no tropezar con estos dos. Aitutu, esta chica también es buena. Al principio, acordaron que juntos pondrían en práctica este rasgo malvado, ¿con qué conspiraba ahora? Y sus ojos brillan tanto cuando se trata de Mo Fan. Si esto continúa, lo más probable es que esta familia ahí tenga a este bastardo como yerno. Con el paso del tiempo, Mo Fan pasó todos sus días en su cultivo. Ni siquiera tuvo tiempo de abordar su cota de malla. Cada vez que salía a comer, lo fotografiaban constantemente, diciendo, pronto llegará tu día, cuña de fuego. Mo Fan adquirió el apodo de cuña de fuego, ya que todos ya sabían de su arrogancia. Ella rápidamente se dispersó por el campus. Sin embargo, Mo Fan no se rindió. Estos idiotas se atreven a darle el apodo. Menos de un mes después, toda la universidad se entera de que el diablo malvado ha regresado. El mismo día después del almuerzo, Mo Fan regresó del sitio de entrenamiento. La cabeza de puente de entrenamiento se hizo de forma humana. Había objetivos móviles para que los estudiantes pudieran usarlos como quisieran, y al lado había un soporte mágico de piedra, gracias al cual los magos podían recuperarse más rápido verter su energía mágica. Recuperación de energía lleva mucho tiempo, sobre todo una gran cantidad de energía gastada está en el período de cultivo. La presencia de tal soporte de magia de piedra aumenta significativamente la efectividad del entrenamiento. Esta cabeza de puente de entrenamiento estaba disponible sólo para aquellos estudiantes que se encontraban entre los primeros 300. Todos los demás estudiantes tuvieron que estudiar en una cabeza de puente regular, donde ni siquiera había objetivos en movimiento. Estos recursos especiales estaban disponibles sólo para los más fuertes, los restantes se vieron obligados a trabajar más para obtener el derecho de usar recursos específicos habiendo entendido este sistema, en el que lo mejor es lo más apartamento, Moffan entendió por qué la mayoría de los estudiantes que se consideran débiles lo desafían constantemente, esa es la única forma en que pueden acceder a los fondos universitarios. Después de abandonar el sitio, a Moffan le dolía la cabeza. El centésimo lugar en la lista era bueno para él, pero había muchos estudiantes desafiándolo, ahora la única pregunta para él era cómo mantener al menos ese centésimo lugar. A la vuelta de la esquina, se encontró con un pequeño estudiante que se golpeó la cabeza contra el pecho. Lo siento, lo siento, no estoy a propósito, dijo el estudiante con voz débil. Moffan estaba desconcertado. De hecho, él mismo pensó en algo cuando se volvió, y este tipo se disculpó al final. ¿No eres el mismo Zen Hiawi? Moffan lo reconoció. Zen Hiawi miró a Moffan. Su rostro cambió, vacilando en su voz, dijo. ¿Cómo, ¿cómo estás? Creo que, pensé que estabas muy lejos, Moffan, cuando lo vio, estaba muy feliz. Sosteniendo su mano, dijo con una sonrisa. ¿De qué tienes miedo? Te desprecian, pero con un enemigo universal como yo no puedes ir lejos solo yo pertenezco a la escoria. Yo, entiendo que soy débil. Pero, pero no me atrevo a desafiar a los maestros y provocar a los estudiantes, dijo Zen Hiawi en voz baja. Moffan golpeó al pequeño en el hombro. Bueno, no quieres dejar de ser el último. ¿Desde el final? También sé lo que es ir detrás ya es lo mismo. Todo el semestre fui el último. Al final del año, dejaré la universidad de Mingzu no debería ser tan dramático. Puede ayudarme a hacer una cosa, y puedo garantizarle no solo los recursos, sino también ayudarlo a deshacerse del estigma del último lugar. ¿Te prestaré la herramienta mágica de la nebulosa, que le da al estudiante el puesto 100, cómo estás? Dijo Moffan con entusiasmo. Habiendo conocido a este tipo, que está en primer lugar desde el final en las listas de calificación departamento de bomberos, Moffan tuvo una idea. Capítulo 413. Semana de llamadas. Zen Hiawi miró a Moffan y no podía creerlo. Para él, la herramienta mágica de la nebulosa era algo fuera de lo común. Solo los magos con habilidades sobresalientes pueden obtenerlo, con mucho esfuerzo. Ni siquiera podía soñar con que alguien le diera este instrumento. Mirando atentamente a Moffan, asintió con la cabeza negativamente. No te rías de mí, todavía tengo que ir a la corte. Bueno, ¿qué tipo de persona eres, eh? Ya eres el primero desde el final, ¿por qué haces una mirada tan asidua? Estos tipos te dieron ese apodo, dijo Moffan. Si no demuestro diligencia, entonces no tengo absolutamente ninguna posibilidad de desafiar a los que son más altos, dijo Zen Hiawi. No es tu cultivo, sino el hecho de que no tienes absolutamente ningún recurso. La mayoría de los que estudian en la universidad de Mingzhu vinieron aquí después de graduarse de la escuela de Mingzhu, todos ellos son magos de nivel medio. Y si toma los mil estudiantes que están en la parte inferior, entonces el nivel para todos ellos es casi el mismo. Sin embargo, tienes tanto miedo que incluso olvidas cómo se hace la constelación, llamándolos a la batalla como lo sabes. Preguntó Zen Hiawi. Moffan ya no quería hablar demasiado, así que tomó la herramienta de la nebulosa y la puso en la mano del niño. Zen Hiawi quedó atónito. Nunca pensó que habría una persona en este mundo que pudiera darle la herramienta mágica de la nebulosa a otra persona. El tiempo pasó muy rápido y llegó la semana de desafíos. Los estudiantes del departamento de bomberos esperaban con ansias este momento. En la sala principal de la facultad, todos los estudiantes se reunieron nuevamente. Todos buscaron al mismísimo Moffan, quien, como siempre, estaba entre los demás sin una gota de cobardía. Ni siquiera parpadeó. Moffan nuevamente se sentó detrás de Wang Xingli y Ding Yunmian. Esta chica ardiente nunca le mostró su rostro. Wang Xingli, volviéndose hacia Moffan, comenzó su discurso. ¿Estás tranquilo como una boa constrictor? Hoy es el primer día de la semana del desafío y sabes que todos los que te rodean se apresurarán a desafiarte. Demasiadas personas quieren los recursos que ahora están disponibles para usted. Claramente hay algo mal contigo nos vemos solo por segunda vez, y ya te preocupas por mí de esa manera, dijo Moffan con una sonrisa. Enfermo. Rechazó a Wang Xingli. Wei Ron estaba en su lugar, detrás del podio. Mirando a la multitud de estudiantes, sus ojos se posaron en Moffan. Las comisuras de la boca del decano se elevaron en una sonrisa. Ahora verá cómo este estudiante golpeará frenéticamente. Ya tengo una hoja de competencia. Aquellos que reciban la llamada tendrán que luchar en la cabeza del puente, de acuerdo con las reglas establecidas en frente de todos. Todos ya conocen las reglas, por lo que no nos detendremos en ellas. Comencemos, dijo Wei Ron. Cada vez que los competidores deben pelear a la vista. Desafortunadamente, aquellos que planearon para subir más alto en el ranking desde el mes pasado, ahora se vieron obligados a sentarse en el banco, porque todos estaban decididos a matar al mismo Moffan. Moffan eligió especialmente una plataforma que puede acomodar a mil espectadores para todos podían ver sus habilidades sobresalientes. No vale la pena decir que la milésima cabeza de puente estaba llena. Más de la mitad eran estudiantes del departamento de bomberos, pero también había personas curiosas que venían de otros departamentos. Wei Ron ya estaba allí. Hoy, vino especialmente a ver cómo sus estudiantes marcarían a este niño arrogante. Este momento es significativo para mí, Wei Ron comenzó su discurso, mirando los nombres de los estudiantes en la hoja del concurso. Luego continuó. Moffan Yu, quien está en el puesto número 100 en el ranking, está siendo desafiado. Hoy tienes que pelear con 231 personas. Inmediatamente me gustaría decir que si te disculpas conmigo y con cada estudiante de la facultad por tu comportamiento, podemos dejarte ir. No hay concesión, dijo Mo enojado Fan. Bien. El primero en desafiarte es Zanjue, número 736, dijo Wei Ron. Sabía muy bien que Moffan no podía contradecir esta condición. Después de esto, un joven con la nariz torcida se levantó entre la multitud. Por su apariencia, quedó claro que él era el que tenía suerte. El área era del tamaño de un campo de fútbol. Incluso estaba cubierto de espesa hierba verde. ¿Sabes cuántas personas te envidian? Incluso después de haber hecho todo lo posible, muchos de nosotros no podemos obtener los recursos que se le proporcionan. Pronto te lo quitarán, y sí, prepárate para pagar las facturas médicas, dijo Zanjue. Wei Ron, viendo que ambos magos ya están en el sitio, dijo. Moffan, Zanjue está en el 736 lugar en la lista. Si no puedes derrotarlo, puedes hacer lo que te dije, o salir de nuestra facultad sin permiso. Moffan miró a Wei Ron y dijo con una sonrisa. ¿Dean Wei Ron, no parece demasiado temprano para sacar tales conclusiones? Wei Ron sonrió pero no dijo nada. Moffan miró cuidadosamente a su oponente. Solo está en el lugar 736, lo que significa que no será difícil derrotarlo. Wei Ron estás muy enojado con este chico. Arbitrariamente le diste el centésimo lugar en la lista, e incluso pusiste tantos oponentes en su contra. Esto está más allá del poder de incluso aquellos que están por encima del centésimo lugar. ¿No te parece? Dijo Bai Mei Mao, un maestro de fuego. Bai Mao, eres demasiado amable con los estudiantes. El director Xiao solicitó personalmente la transferencia de este malz. Recibió recursos, y todavía se comporta como si en la tierra no tuviera igual. Necesita ser puesto en marcha ahora mismo. En el futuro, tal amabilidad con los estudiantes puede ser una broma de mal gusto, dijo Wei Ron. De hecho, Wei Ron estaba simplemente furioso de rabia. ¿Qué tipo de buen carácter se puede hablar de él? Capítulo 414. El desafío más débil. Comienza la batalla. Anunció Wei Ron, no queriendo escuchar más la persuasión de Bai Mao. Hubo estruendosas exclamaciones alrededor de la arena. El público tenía sed de sangre y gafas, se animaron aún más por la oportunidad de contarle los dientes a este arrogante Mo Fan. La sonrisa de Zhao Yu brillaba aún más. Parecía indiferente al estúpido ridículo de Mo Fan y rápidamente dibujó la constelación. Es una pena, este tipo se congeló, ni siquiera terminó la mitad de la constelación. Rápido, qué rápido pueden crearse las constelaciones. Zhao Yu se puso pálido, mirando a Mo Fan, alrededor del cual ardía una llama roja. Mo Fan parecía una antorcha humana, una ola de fuego al rojo vivo quemó las mejillas de todos en el estadio. Palabras de verdadera insignificancia, dijo Mo Fan con desdén. Una llama cegadora se estaba acumulando en su mano. Puño con se estaba volviendo más y más brillante. Mo Fan golpeó. Se liberó una llama furiosa de su puño, después de un momento, que se convirtió en la forma de un puño gigante que golpeó ferozmente a Zhao Yu. Zhao Yu se sorprendió, solo la mitad de su constelación tuvo tiempo de formarse. Apresuradamente usó un artefacto mágico protector. Desafortunadamente, esto no fue suficiente, fue envuelto en llamas y arrojado de vuelta del poder del golpe, Bang. Zhao Yu describió arco, y cayó al suelo, las quemaduras eran visibles en todo su cuerpo. Basura, no está claro cómo te convertiste en 736, Mo Fan levantó el puño, apagando la llama. Esta vez Mo Fan no dijo nada a Wei Rom, pero incluso sin decir eso, su interior se encendió, quemando el asiento. Sí, este tipo es terriblemente fuerte, dijo Bai Mei Mao con una sonrisa. Oh. Solo un poco capaz, en el departamento de bomberos, hay bastantes que pueden derrotar a Zhao Yu con un ataque, dijo Wei Rom. Wei Rom no tuvo suficiente para decir que fue el primero en abandonar la escuela. Desafiar a Mo Fan Yu, derrotarlo. Iré a sanar, siento que los próximos días serán inquietos, Bai Mei Mao dejó el estadio. Mo Fan estaba mentalmente preparado de antemano para una serie de peleas. El segundo oponente estaba en el lugar 645, una maga del departamento de bomberos. Resultó ser mucho más prudente, conociendo la enorme velocidad de formación de la constelación Mo Fan, desde el principio mantuvo una posición defensiva. El fuego y el agua se extinguen, son una chica demasiado controvertida. Después de la hábil creación de la constelación, una bola de fuego brilló en las manos de Mo Fan. ¿A quién le importa? La niña era terca y nuevamente creó un chorro de agua a su alrededor como una cinta de seda. Amas tanto la protección, si eliges una facultad de agua, con una ola, Mo Fan lanzó un fuego de llamas hacia la chica. La magia del agua utilizada por la niña estaba en el nivel de entrada de la tercera etapa. La cinta de agua de seda formaba un escudo que circulaba por su cuerpo. Con un ataque continuo, no es necesario crear una nueva cinta después de cada golpe. Entre los arrebatos, tendrá tiempo de volver a formar la magia. Este tipo solo gasta su energía mágica, está claro, porque puedes destruir rápidamente al enemigo, el punto es hacer esto, joven realmente arrogante Wayron grumó. La lucha es una pelea, ¿puedes convertirla en un juego de niños? Si haces esto en una pelea con un monstruo, por supuesto, te comerá fácilmente. La chica maga del 645 o lugar, por supuesto, no estaba a la par con Mo Fan. Ella misma entendió que Mo Fan simplemente se estaba burlando de ella, y ella misma salió de la arena, antes de irse, miró amenazadoramente en su dirección. Este sinvergüenza la convirtió en un hazmerreír frente a toda la facultad. El próximo oponente, necesito ir urgentemente al baño. Mo Fan realmente perdió toda vergüenza, buscando un motivo adecuado para retrasar estos desafíos interminables para restaurar a menos un poco de sus poderes mágicos. ¿Qué logras si pasas el tiempo de esta manera? Es mejor admitir la derrota de inmediato, dijo Wei enfurecido. Ron Mo Fan Yu. ¿Por qué debo admitir la derrota? Hoy he comido en exceso, me duele el estómago, ¿está prohibido? Mo Fan argumentó su tercer viaje al baño. Las batallas se libraron una tras otra, y este ya era el sexto enemigo. Y cuanto mayor era la persona en la lista, más energía mágica tenía que gastar Momo. Mo Fan ya ha gastado un tercio de la energía de la nebulosa de fuego en estos seis. Y si aplica magia de nivel medio varias veces más, pronto la energía mágica se consumirá por completo. Siguiente, Zen Hiaui, MMM. Pronunciando este nombre, Wei Rom involuntariamente arrugó las cejas. Que este es el primer chico del final que iba a atrapar aquí, estaban estudiantes, mucho más fuertes que él, y claramente tenían una diferencia de fuerza con Mo Fan. Zen Hiaui, durante la pelea, no puede formar el sistema estelar, ¿qué tipo de regalos? Zen Hiaui todavía era cobarde, se eleva a una arena tan ocupada por primera vez, y de esto está temblando por todas partes. Al verlo, los ojos de Mo Fan brillaron. ¿Qué es él, jajaja? ¿No es que él, sin cerebro, como los anteriores vio trabajos de piratería? La multitud estalló con una risa resonante. Este Mo Fan no es débil, le dio a Zhao Pingyun desde el lugar 538. Será aún más cruel que con Zhao Yue. Una vez que este tipo se enojó y me llamó. Así que no pudo dibujar un sistema estelar de nivel medio durante medio día, me paré y esperé su golpe, pero de lo único que recibí un golpe fue de mi propia risa. ¿Cómo podría un club así llegar al campus principal de Mingzhu? Tan pronto como Zen Hiaui entró en la arena, todo el departamento de bomberos ya estaba luchando en una risa homérica. BR-51 ¿Por qué este tipo que ya perdió la cara está pidiendo problemas nuevamente? Pasa preciosos lugares a los que llamar y convoca a alguien que está muy por encima de él. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 415. Simulacros. Wei-Rom vio como Zen Hiaui derrotado desertó del campo de batalla. ¿Qué puedo decir? Tal imagen claramente no era agradable a la vista. Si hubiera escoria en el departamento de bomberos, este Zen Hiaui no sería digno de relacionarse con ellos. Comienza, comienza, dijo Wei-Rom con impaciencia. Mo Fan se paró frente a Zen Hiaui y vio lo apretado que estaba. ¿Qué? ¿Tienes miedo realmente? ¿Tienes miedo de pelear o no puedes retratar una batalla? No, no, no tengo miedo de pelear, solo, dijo Zen Hiaui evadiendo la respuesta. Está bien. Si no puedes liberar magia de nivel medio, entonces puedes usar al menos la magia inicial. Simplemente no me digas que no recuerdas cómo hacer constelaciones. Vamos, aprieta el puño y pégame. Y luego nuestro juego parece demasiado falso, dijo Mo Fan. ¿Estamos haciendo lo correcto? Mis compañeros de clase me desprecian, dijo Zen Hiaui con emoción. Después de escuchar estas palabras, Mo Fan se rió. Abre los ojos. Echa un vistazo. ¿Hay profesores que te respetan? ¿Y las chicas que simpatizan contigo? ¿Tu situación no es lo suficientemente épica? ¿Piensas demasiado si piensas que hay al menos algo de respeto en esta facultad ardiente? De hecho, eres simplemente ridículo a los ojos de todas estas personas. Zen Hiaui estaba mirando a Mo Fan. Inicialmente, pensó que lo estaba ayudando, pero cuando escuchó estas palabras, se sintió completamente marchito. Intentó dibujar la constelación, pero estalló. Alrededor había sonrisas. Zen Hiaui nuevamente trató de formar una constelación, pero en la cuarta estrella todo se hizo pedazos nuevamente. Tu cultivo no está en un nivel tan bajo. Pero debido a su constricción, no tiene éxito. Creo que no serás un mago si continúas en la misma línea, dijo Mo Fan. Al escuchar estas palabras, Zen Hiaui cambió su rostro. Mirando enojado a Mo Fan, dijo. ¿Qué entiendes? ¿Realmente ibas a convertirte en un famoso mago? Mo Fan se rió. Sus palabras hieren al hombre justo en el corazón. Quiere convertirse en mago, pero ni siquiera puede hacer una constelación. Tanto las constelaciones como los sistemas estelares elementales se obtuvieron excelentemente. La velocidad de su compilación fue bastante rápida. Sin embargo, cuando la gente comenzó a aparecer en el sitio, todas sus habilidades parecieron evaporarse. Mo Fan vio el cuerpo del tipo cubriéndose con un aura oscura que parecía decir que quería exprimirlo con la luz. Sin embargo, sólo una sonrisa era visible en los ojos de las personas a su alrededor. Un mago de nivel medio que se hundió en algo así. Sin embargo, en la universidad de Ming-Zu, casi todos los magos eran de nivel intermedio, era un estudiante de paso para la admisión. Tengo tiempo, puedes tómate tu tiempo, dijo Mo Fan. Ya anotó todo y decidió esperar. Zen Ji-Aui nuevamente constituyó la constelación. Poco a poco, la magia comenzó a aparecer, sin embargo, todos continuaron riéndose. Para todos ellos las constelaciones y los sistemas de elementos no parecían difíciles. ¿Qué es? ¿Un mono? ¿O sólo un gilipollas? No puede liberar magia ni siquiera en el nivel de entrada. Creo que debería encontrar un lugar tranquilo para su tumba, dijo Zhao Ji. Vamos, sal. No pierdas nuestro tiempo. ¿Por qué haces esto? Acaba de abrazarnos, tenemos que darle más tiempo, dijo la chica de la multitud. La multitud ya estaba empezando a hacer ruido. A los ojos de todos los presentes, había una sonrisa que la mayoría no mostraba en relación con el mantenimiento de la imagen de estudiantes bien educados. Zen Ji-Aui, si no puedes liberar incluso la magia más simple, entonces mejor vete, dijo Wei Ron con voz fría. Pensó que este chico estaba destruyendo su reputación cada segundo. Lo más importante ahora es no dejar que Mo Fan complete su plan. Los compañeros de clase comenzaron a burlarse del chico. Zen Ji-Aui estaba acostumbrado a una actitud similar por parte de los estudiantes, pero las palabras del decano lo rompieron por completo. Apretando los dientes, se volvió para irse. Mo Fan gritó. ¿Qué estás haciendo? Tengo que devolverte esto la herramienta mágica de la nebulosa, porque todavía no puedo hacer nada, dijo Zen Ji-Aui con una expresión marchita. La decisión es tuya, pero debes entender que ahora nosotros estamos en el mismo paquete con usted. Eres libre de hacer lo que quieras. Comprende una cosa, si te vas ahora, me dejaré completamente solo contra 200 magos. Dijo Mo Fan estrictamente. El plan de Mo Fan era muy simple. Quería pelear contra Zen Ji-Aui y perder ante él. Entonces Mo Fan sería el último número en la lista, y luego nadie más podría desafiarlo. Habiéndose convertido en el último número, él mismo podría desafiar fácilmente a los primeros 50. El plan era imposible imposible, tampoco era difícil implementarlo. Sin embargo, Mo Fan ni siquiera podía pensar que Zen Ji-Aui se comportaría de esta manera y no podría lanzar ni siquiera magia de nivel de entrada. Sin embargo, de acuerdo con las reglas de la competencia, si uno de los magos no lo hace puede liberar magia, entonces su oponente no puede admitir la derrota, ya que esto no se considerará una pérdida. Yo, yo tampoco quiero hacerlo. Estoy agotado lo intenté, realmente lo hice lo mejor que pude. Lo siento, Mo Fan. Sé que quieres ayudarme, pero nada me salvará, dijo Zen Ji-Aui con una voz débil y débil, como la voz de una niña frágil. Mo Fan miró esta manifestación de humanos debilidades. Miró al sonriente Wei-Rom, y luego miró al exhausto Zen Ji-Aui. Mo Fan se dio cuenta de que Wei-Rom lo hace todo a propósito. Destruyó el plan de Mo Fan al expulsar a Ji-Aui de la cancha. Alto. Dijo Mo Fan con enojo. Y, Zen Ji-Aui se volvió, ya a punto de ir más allá de la cabeza del puente. Imagina que te estás burlando de mí. Ríete de mí como si fuera la peor basura del mundo. Ahora estás criando este desastre, y no puedo compararme con esos 200 estudiantes bueno, entonces abre más los ojos. Hoy, yo, Mo Fan, soy tan escoria como tú. Y por tu culpa tendré que disculparme con el decano e inclinar mi cabeza frente a toda la facultad, admitiendo que estoy equivocado. Mo Fan estaba furioso. Estaba enojado por la debilidad de Zen Ji-Aui, en relación con la cual se ve obligado a rendirse. El mismo Zen Ji-Aui se llevó a un estado tan despectivo, no tiene absolutamente ninguna voluntad. Habiendo dicho todo, Mo Fan regresó al centro de la cancha. Wei-Rom dijo. Llama al próximo oponente. Capítulo 416. Siguiente. Siguiente. En la cabeza de puente competitiva hubo un rugido de risa. Todos servieron no tanto de Zen Ji-Aui que no podía dejar salir ni siquiera la magia de nivel de entrada, la risa se dirigió más a Mo Fan, que aún tenía que luchar al menos con 200 magos. Kara Wei-Zong estaba triste. Este niño se atrevió a regañarlo delante de todos. El maestro cercano Bai-Mei no pudo evitar reírse. Los maestros también llamaron al decano entre ellos, y los estudiantes pecaron. Sin embargo, aún no había conocido a un hombre que se atreviera a insultar al decano en persona. ¿Qué puedo decir? Este traductor fue completamente imprudente. El profesor Bai-Mei estaba pensando en Mo Fan. Él mismo se preguntaba cuántos más de los 200 rivales podría poner este tipo. Especialmente cuando consideras el hecho de que la fuerza de los oponentes solo estaba creciendo. Siguiente número 679, Lin Gui, Wei-Rom llamó al siguiente oponente con voz enojada. Miró ferozmente a Mo Fan. Hoy definitivamente tiene que poner a este niño rabioso en su lugar, o no es el decano del departamento de bomberos. Un tipo oscuro con una fisonomía malvada vino al sitio. Su rostro no expresaba nada. Mirando de cerca a Mo Fan, dijo. Aunque estás por encima del puesto 300 en el ranking, te demostraré que el número de lugar en la lista no significa absolutamente nada. Sí, y este concurso no se puede comparar con una batalla real. Vamos. ¿Todavía me enseñarás cómo pelear? Respondió Mo Fan con impaciencia. Al mismo tiempo, un estallido de fuego ya ardía en su mano derecha, que inmediatamente voló hacia Lin Gui-Ya, habiendo dibujado un arco rojo en el aire. Lin Gui quedó desconcertado, pero entendió perfectamente que no podías defenderte de la magia de nivel de entrada. Sin embargo en el momento en que vio el color de la expulsión del fuego, lo que significaba que estaba lejos de ser una llama ordinaria, comenzó a temblar de miedo. Mientras miraba de cerca, la expulsión del fuego con la semilla de una rosa de fuego golpeó justo en el blanco, lanzando a Lin Gui y una ola de fuego muy, lejos. Recientemente, Lin Gui se convirtió en un hombre quemado que yacía en el borde del sitio en un abrir y cerrar de ojos. Lin Gui quería huir, pero todo su cuerpo ya estaba cubierto de cicatrices de fuego, causándole un gran tormento. Este tipo ni siquiera podía creer lo que vio cuando se miró a sí mismo. Esa es la situación. Algunos de los presentes se pusieron de pie sorprendidos. La audiencia, con los ojos muy abiertos por el horror, miró a Lin Gui y gravemente herido. Lo golpeó con un golpe, magia nivel de entrada. Wang Xingli dijo con sorpresa. Ding Yu Mian, que estaba a su lado, también se sorprendió. Ella le explicó la situación a Wang Xingli. Definitivamente usa la llama espiritual, lo que mejora en gran medida la emisión de fuego habitual. Lin Gui, que también es un tonto, ni siquiera se ocupó de su defensa. Yu Mian ya dijo que era una llama espiritual. Sin embargo, un estallido de fuego no puede ser tan poderoso, dijo Liu Qian. Wang Xingli volvió la cabeza. Ahora, no quedaba rastro de su aspecto juvenil, y una pequeña chispa de admiración por la niña comenzó a brillar en sus ojos. Rápidamente se volvió, pensando que este tipo de ella podría estar expuesta. En un susurro, le dijo a Ding Yu Mian. Este es Liu Qian. Lo veo tan cerca por primera vez, qué hombre tan guapo es. Ding Yu Mian, manteniendo la compostura, se volvió y le preguntó a Liu Qian. Lo que acabas de decir, Lin Gui usó protección, pero el poder de su artefacto protector barato no es suficiente contra semejante llama. Este estallido de fuego supera el estallido habitual cuatro veces en su fuerza. El ardiente estallido de este mago ya ha alcanzado la cuarta categoría, para agregarle su semilla espiritual, dijo Liu Qian con una sonrisa. Ding Tian Mian pareció iluminarse. Su mirada sorprendida regresó a Mofan. Los magos que usan espíritus estaban en la parte superior de la clasificación, haciéndolos prácticamente inaccesibles para la batalla con magos usando llamas ordinarias. Sin embargo, para recibir la semilla espiritual de la universidad, tomará al menos un año entero de perseverancia. Además, todo este tiempo necesitas estar en la parte superior de la clasificación, porque son las líneas superiores las que reciben los fragmentos de la semilla. Para la mayoría de los estudiantes del departamento de bomberos, la semilla de fuego espiritual era algo de un área de ficción inalcanzable, y aquí también estamos hablando de alcanzar el cuarto nivel de nivel de entrada. Para hacer esto, cada estrella de la constelación debe fortalecerse. Para fortalecer cada estrella necesitas 5 millones de entidades espirituales. Yuan, 1 Yuan igual 9 rublos. Se necesitan al menos 35 millones para fortalecer a la cuarta categoría. Sí, con este dinero puedes comprar hasta dos semillas espirituales del elemento fuego. No pensé que hay gastadores de dinero. Dijo Liu Qian. Ding Yu Mian sacudió la cabeza. Ella tampoco había conocido a inmigrantes de familias ricas cuyo cultivo alcanzaría la cuarta categoría de magia de nivel de entrada. Llama a la siguiente. Gritó Mo Fan, mirando a Wei Ron. Wei Ron se volvió aún más oscuro. Ordenó el siguiente. Al final, ¿de dónde vino este niño? Él mismo es un mago de alto nivel, pero incluso él todavía no se ha permitido el cuarto rango del nivel inicial de magia. Sí, tales cantidades requieren el cultivo de magia de nivel medio. Siguiente, muy pronto apareció el siguiente enemigo en el sitio. Estaba casi al final de la lista. Su número estaba por debajo de 900. Por lo tanto, estaba claro que sus capacidades no eran grandes, por lo que dejó la cabeza de puente aún más rápido de lo que estaba allí. Siguiente, ahora apareció una niña en la cabeza de puente, que estaba en el puesto 427 en el ranking. Su elemento principal es el fuego, el elemento secundario es la tierra. La protección del elemento de la tierra le permitió escapar con bastante éxito del ataque de Mo Fan desde el principio. Para ahorrar energía mágica, Mo Fan no se atrevió a usar magia de nivel medio una vez más. Después de dudar un momento y captar el momento en que la niña estaba distraída, Mo Fan liberó el elemento mágico del rayo con su mano izquierda. Los relámpagos inmediatamente encadenaron los movimientos de la niña que ya estaba preparando la descarga del fuego. Ella no podía moverse, y Mo Fan fuerza. La niña maga estaba acostada en el suelo, su cabello estaba despeinado. Su mirada se dirigió a Mo Fan. Se las arregló para usar la magia del rayo a tiempo, lo que no permitió que la niña se preparara para el ataque. Siguiente. Dijo Mo Fan con voz aguda. Capítulo 417. La gran batalla de fuego, inició Mo Fan fue capaz de encontrarse con todos los problemas del mundo a la vez. Los oponentes posteriores inicialmente no pudieron resistir la magia de Mo Fan del cuarto nivel de nivel de entrada, condimentado con semilla espiritual, la semilla de la rosa de fuego se distinguió por su inflamabilidad explosiva, que duplicó la magia del fuego. La magia aumentó en un factor de 5, Mo Fan logró un efecto similar por el cultivo persistente, aumentó debido a la categoría 4. Una emisión de fuego intensificada 5 veces podría destruir fácilmente un animal de nivel de sirviente, lo que realmente aquí para hablar sobre estudiantes con artefactos protectores simples. Cortando a los estudiantes con sus emisiones de fuego, Mo Fan obligó a todos a mirarlo con ojos diferentes. Todavía no hay nadie que lo obligue a usar magia de nivel medio. Apretando los dientes, TH Weyron robó. Weyron se dejó caer. De varios cientos de oponentes no había nadie que usara semilla espiritual, Weyron, parece que esta vez lo subestimó, dijo el maestro Baimei con una sonrisa. A diferencia del estricto Weyron, el maestro Baimei no era tan exigente con los estudiantes. Y aunque esto fue culpa de Mo Fan, quien se permitió hablar despectivamente al decano y al departamento de bomberos, Weyron no fue inferior a él. Infló esa visión por insulto ordinario. Profesor Wey, lamento molestarlo, pero el estudiante que llamó recientemente se fue volando de un golpe. ¿No sería difícil para ti llamar al siguiente en el sitio? Dijo irónicamente Mo Fan. Weyron lamentaba claramente que las reglas de la universidad no permitieran que los maestros patearan a sus estudiantes, de alguna manera debe poner este advenedizo en su lugar. No seas presumido. Espetó Weyron bruscamente. Ni un poco. La enumeración de esta composición de segunda clase no causa absolutamente ninguna emoción en mi corazón, respondió Mo Fan. Weyron, crujiendo sus mandíbulas, revisó la lista de oponentes. Debe encontrar en él al menos algunas personas de las cuales está personalmente convencido. El decano sabía que debería haber estudiantes capaces en la lista. Sin embargo, la situación se complicó por el hecho de que Mo Fan ya había despedido a más de 30 estudiantes, y ninguno de ellos podía obligarlo a usar magia de nivel medio. Gia Zen Lun, bien, bien, creo que vale la pena echarle un vistazo. Dijo Weyron, y una sonrisa apareció en su rostro. Gia Zen Lun estaba en el lugar 280 en el ranking. No era considerado un venerable mago y no estaba en la parte superior de la lista, pero el decano conocía personalmente a este hombre. Gia Zen Lun es una cazadora. Pasó la mayor parte de su tiempo como parte de un equipo de caza, destruyendo todo tipo de animales. Sin lugar a dudas, tenía una rica experiencia práctica. El mes pasado, cometió un delito relacionado con Liu Qian, que está por encima del puesto 50 en el ranking. Como resultado, esta situación lo empujó al lugar 280. Hay 5 personas más en Zen Lunes espero que no me decepcione, pensó el decano para sí mismo. Estos 5 Mo Fan sin polvo fueron eliminados. La magia de estos los magos aún necesitaban años de cultivo antes de que pudieran lograr algo que valiera la pena. De los 3 años que pasó Mo Fan en la escuela secundaria, pasó 2 años haciendo magia de nivel básico. Y aunque la magia de nivel de entrada le costó mucho esfuerzo, los derrames de fuego y el sello del rayo fueron los más perfeccionados por sus hechizos. Sus esfuerzos no fueron en vano, 2 años de duro entrenamiento lo hicieron inexpugnable, siguiente. No. 280, Jia Zen Lun. Dijo de Anu y Ron. Jia Zen Lun fue uno de los pocos que fueron muy prometedores en el departamento de bomberos. Pronto el chico se levantó. Jia Zen Lun, un marcador de esto transferido de otra facultad. Y luego ya piensa que no hay oponentes fuertes en el departamento de bomberos. ¿Sí? Seguramente puedes ponerle el calor. Protege el honor de la facultad. Parece que Jia Zen Lun también usa semilla espiritual y se refiere a magos fuertes. Bueno, si hay semilla espiritual, definitivamente podrá ganar. Cuando Jia Zen Lun subió al rellano, todo alrededor involuntariamente comenzó a gritar. Jia Zen Lun no era considerado un venerable mago del departamento de bomberos, pero el hecho de que Mo Fan destruyó a todos los rivales por debajo de 310 lugares usando solo un golpe mágico de nivel de entrada bastante duro en reputación de la facultad. Los estudiantes de otras facultades también estuvieron aquí. Todos quedaron impresionados. Jia Zen Lun se paró en el sitio y pensó en Tom desde cuando logró obtener un apoyo tan valioso de la facultad. Parece que todos te apoyan. Jia Zen Lun respondió bruscamente. Antes, realmente no simpatizaban conmigo, era el problema así que usted y yo somos camaradas en la desgracia. Vamos, puedes liberar magia de la manera que quieras. Después de tu derrota, te vas, y después de la competencia podemos tomar una cerveza juntos, dijo Mo Fan generosamente. Jia Zen Lun simplemente se quedó sin palabras. Bueno, incluso si Mo Fan se considera genial, Jia Zen Lun tampoco es un debilucho y ciertamente puede obtener laureles. Solo la cerveza no será suficiente para celebrando la victoria de tu facultad, además, todavía hay muchos chicos de la lista que sueñan con darte no es tan fácil hacer que todos recuerden tu nombre. Respondió Jia Zen Lun. Jia Zen Lun no era muy famosa. Al no tener los recursos de la universidad en la lista, decidió, por todos los medios, aprovechar esta oportunidad. Ven aquí. Tu magia de nivel inicial ciertamente no será suficiente para derrotarme. Dijo Jia Zen Lun con entusiasmo. Te sobreestimas demasiado, dijo Mo Fan. Ni siquiera pensó en usar magia de nivel medio. Mo Fan ya ha comenzado a crear un estallido de fuego. La llama ya era visible en su mano derecha, la constelación roja se estaba desarrollando a gran velocidad. No vale la pena decir que después de que Mo Fan comenzó a usar la herramienta mágica durante el entrenamiento, la velocidad de liberación de la magia ha aumentado notablemente. Vale la pena ahorrar dinero para comprar otra herramienta mágica, entonces toda su magia será aún más rápida. No sólo la magia de nivel de entrada, sino la magia de nivel medio progresará notablemente. Como el mismo Don Fang Ming, que naturalmente libera magia muy rápidamente, Mo Fan la aqueó sólo con la magia de la cuarta categoría del nivel inicial. Capítulo 418. La gran batalla de fuego, parte 2 una vez más este chip, ¿realmente crees que no he preparado nada en contra? Dijo Jia Zen Lun es Mo Fan crea rápidamente magia de nivel de entrada, y mientras esta dijo que su llama de fuego ya se había volado, sólo Jia Zen Lun lo esquivó e inmediatamente comenzó a dibujar un sistema estelar en un lugar nuevo. Y justo cuando la llama tuvo que golpearlo nuevamente, apareció un bloque invisible frente a Jia Zen Mon. La llama se evaporó en el aire, como si algo invisible la hubiera consumido, dejando sólo una pequeña luz roja en el aire. Pero el estallido de Mo Fan, igual en fuerza a la mitad de la magia de un nivel promedio. El poder residual se convirtió en una ráfaga de viento que levantó el flequillo de Jia Zen Lun, exponiendo su rostro sonriente. Dije que este chip no funcionaría para mí, y ahora, prueba mi magia. Speakers of the Shadow. Gemini. Bajo los pies de Jia Zen Mon, apareció el sistema estelar del elemento de sombra. Una espada de sombra giratoria apareció frente a él, cayó en su mano e inmediatamente se evaporó en el aire. La cara de Jia Zen Luna se convirtió en una sonrisa, el elemento de sombra en sí rara vez se cumplió, en general, algo más que elementos elementales es extremadamente raro. Por lo tanto, la gran mayoría tiene un conocimiento muy escaso del elemento sombra. Él mismo recibió esta magia de segundo nivel más recientemente. Si la magia del primer paso son los grilletes, sólo pueden encadenar al enemigo, luego los picos de las sombras. Géminis, si golpean el objetivo, penetrarán directamente en el alma y harán imposible conectar las estrellas. Y si forjas estrellas de nivel de entrada, entonces su oponente se vuelve completamente no terrible. Por por otro lado, Mo Fan se sorprendió un poco cuando vio la magia del elemento de sombra. Resulta que este tipo cultivó el elemento de sombra y no entró en la facultad de sombra, todavía se encuentran personas interesantes entre la facultad de bomberos. Gente, desafortunadamente, las comisuras de la boca de Mo Fan se levantaron involuntariamente. El propio Mo Fan es un conocedor del elemento de sombra, aunque su magia estaba un paso por detrás de la magia de Gia Zenmohan, pero él sabía perfectamente sobre los spiques of shadow. Cuando el enemigo terminó su sistema estelar, Mo Fan volvió a encender la llama, todo su cuerpo estaba cubierto de rojo brillante, cegando a todos alrededor. Una enorme y brillante llama se dispersó por todos lados, extinguiendo las espinas de las sombras con luz. La más peligrosa de las espinas de las sombras es su falta de sonido. Parece que están volando hacia ti enfrente, pero de hecho pueden estar detrás de ti, pero para evadirlos, primero debes averiguar de qué lado están. Usando la luz del fuego, puedes encontrar la sombra oscura de Torn. Y al descubrir una espada en la sombra volando hacia él, Mo Fan reaccionó al instante, saltando hábilmente hacia atrás. Maldito chico, resulta ser tan experimentado. Gia Zenmohan maldijo enojado. Un elemento de sombra debería haberse convertido en su victoriosa maniobra, y no podía pensar que el enemigo conociera bien este tipo de magia. Después de perderse esto, el propio Gia Zenmohan encendió una llama a su alrededor, un sistema estelar ardiente se formó rápidamente bajo sus pies, y teniendo una barrera de agua frente a él, podría dibujar un sistema estelar sin temor a que el enemigo interfiera con él. Coral llameante, puño llameante. Torre, terminó Gia Zenmohan agonía de nivel medio. Esta es la primera vez que no sólo ha lanzado semilla espiritual, sino también magia de fuego de segundo nivel. Alrededor de él su puño derecho estaba envuelto en un anillo de color fucsia, luego de su grito, golpeó la tierra con feroz energía. La tierra parecía estar llena de magma, haciendo arder la arena. De repente, la llama salió directamente del lugar donde estaba Moffan, parecía que una enorme columna había crecido de la tierra, en forma de coral, escupiendo ardiente energía mágica. Moffan no podía subestimar esta al poder, sus piernas brillaron rojas, este es el resultado de usar botas ensangrentadas. Ambas piernas estaban cubiertas con una armadura de color sangre, usándolas Moffan rebotó. Sin embargo, una columna de fuego lo levantó en el aire, y si no fuera por la inmunidad a la magia del fuego, se habría quemado. Moffan cayó al suelo, pero gracias a sus botas ensangrentadas, su caída se suavizó, disminuyendo la velocidad directamente sobre el suelo. De repente, el suelo debajo se hundió como si estuviera ganando fuerza. Fa Moffan se levantó abruptamente y corrió al lugar donde estaba parado Gia Zen Lunes frente a Gia Zen Lunes. Había una densa cortina protectora de agua, con la cual bloqueó el destello de llama. Lo que realmente eres. Dijo Moffan con una sonrisa y saltó sobre Gia Zen Mohn. Moffan aterrizó justo al lado del para ellos, habiéndole hecho una concesión, si hubiera caído directamente sobre su cabeza, entonces sus botas ensangrentadas lo habrían convertido en carne picada. Saltando 10 metros, y después de caer, Moffan sacudió la tierra y la arcilla debajo de sus pies. Se dispersó en todas las direcciones, empujando a Gia Zen Lunes también. Gia Zen Lunes, sin embargo, simplemente se sobreestimó a sí mismo y, siendo un mago de las sombras, tomó tal posición iluminada, y si fue una pelea con un monstruo en una cacería, entonces lo único que podía esperar era suerte. Como resultado, Gia Zen Lunes, frente a todos, voló fuera del sitio arena, y la sangre se derramó de su boca. Como resultado, su oponente nunca tuvo que usar magia de nivel medio. Otra vez, derrota de nuevo, Bai Mei Mao dijo sonriendo. La cara de Wei Rom se volvió más y más oscura, y Bai Mei Mao, al ver esto, inmediatamente calmó su aparición de risa. Realmente insignificancia, Wei Rom prohibió, saludó a Bai Mei Mao para que reparara a un tipo que ya no estaba dispuesto a mirarlo. Tu madre, qué niño problemático. Capítulo 419. La gran batalla de fuego, parte 3, finalización fuerte. Zen Giaui se paró debajo de la arena y miró a Mofan. Inicialmente, pensó que, de hecho, la fuerza de Mofan no alcanzó el centésimo lugar, pero al ver cómo derrota a uno tras otro magos de nivel medio con magia de nivel de entrada, tuvo que cambiar de opinión. Imposible, absolutamente imposible, es realmente muy fuerte, pero aún no puede soportar 200 peleas seguidas, cuanto más alto sea el rango, más y más alto, y después de la victoria sobre Gia Zen Lung, alguien más fuerte vendrá a reemplazarlo, dijo Zen, sacudiendo la cabeza. Giaui. Estas personas no encajan en el orden mundial de Zen Giaui. Después de que el mago con la semilla espiritual Gia Zen Lung fue derrotado, Wei Rom se enojó aún más, miró estúpidamente la lista de nombres, y todos ellos le parecieron completamente sin sentido, incapaces de soportarlo, todavía dijo lo siguiente. Shu Hongwan, 331 lugares Wei Rom ya no esperaba que uno de los 200 o más lugares pudieran tratar con Mofan, volvió la cabeza y habló sobre todos con Bai Mai, sin querer verlo brutalmente asesinado estoy con su próximo alumno. De repente, todo el estadio se quedó sin aliento como si hubiera sucedido algo realmente importante. La mirada de Wei Rom regresó a la arena resultó que Shu Hongwan estaba ocultando su verdadera fuerza, y tomó a Mofan por sorpresa, obligándolo a usar magia de nivel medio. Ahora se podía ver el increíblemente brillante sistema de estrellas de color rojo brillante bajo los pies de Mofan, todo su cuerpo estaba cubierto de una llama furiosa. Habiendo liberado el puño ardiente la ardiente rosa de fuego azotó a Shu Hongwan. El cuerpo de Shu Hongwan llevaba una armadura protectora mágica que se adaptaba perfectamente a la magia de nivel de entrada de Mofan, y ahora absorbía parcialmente el golpe de magia de nivel medio. Puño en llamas. Solo que esto no lo salvó, Shu Hongwan perdió, pero este estudiante del 331 lugar pudo sorprender para escuchar a la audiencia, todos esperaban la derrota de él con la ayuda de la magia de nivel de entrada, y su oponente, inesperadamente para todos, decidió usar magia de nivel medio. No era tan inútil después de recibir una derrota mucho más placentera de la magia de nivel medio. Dijo Bai Mei, la maestra, riendo. La sonrisa desapareció inmediatamente de la cara de Wei Ron. No todos realmente comenzaron a disfrutar de victorias tan pequeñas, reconociendo la fuerza de este joven, este Shu Hongwan resultó ser bastante fuerte, con su secretaria. Creo que con él podría llegar al puesto 200, pero al final me encontré con un hombre arrogante. Dijo Wang Xingli enojado. Más y más nuevos oponentes entraron en la batalla, y con cada próximo enemigo el estado de ánimo para la batalla, cada vez más resbalando del feroz es necesario forzar a gastar el mayor esfuerzo posible. Y ahora, todos querían sólo una cosa. Bajar su arrogancia y arrogancia a la tierra. Finalmente, salió el estudiante número 190. Mo Fan se paró en el medio de la arena, mirando a la alta y rizada compañera de clase. La maestra favorita de Tang Yu, Tang tenía aproximadamente la misma altura, pero era mucho más tetona, por lo que esta chica no se dejaría caer. Con descendencia. Y tan pronto como comenzó la batalla, Mo Fan inmediatamente se dio cuenta de cuán estrecha era su visión del oponente. Todos los que estaban en ranking por debajo de 400 meses y Mo Ventilador podría poner fácilmente en las palas de la magia del nivel de entrada, todos los que estaban por encima, y han tenido excelentes habilidades requieren energía extra. Para aquellos que están por encima de 200 lugares, Mo Fan esperaba gastar, quizás, un poco más de energía, pero quien sabía que el nivel de desarrollo de este estudiante de la facultad de fuego no es muy diferente del suyo. Él tiene una rosa de fuego, el enemigo también tiene la semilla espiritual del elemento fuego, y también, obviamente, las variedades son un poco más altas, el fuego proviene directamente frito. Nada puedes hacer, Mo Fan finalmente hizo flotar el elemento del rayo. El sello del relámpago de la cuarta etapa, tomó la forma de un campo de rayos, estando bajo los pies de la estudiante, paralizándola. Sólo con la ayuda de la magia del rayo de la cuarta etapa, Mo Fan pudo aprovechar la ventaja en el campo de batalla. Era poco probable que tuviera otras formas de derrotarla, y ésta consumía bastante energía mágica. Doble semilla espiritual, este, este tipo, confundido, Weyron murmuró. El puesto 190 en la clasificación ya se consideraba avanzado, y la derrota cayó una pesada carga sobre el alma de Weyron. Cultiva fuego y relámpagos, sé tan cruel, tener una doble semilla espiritual, además de dos magias de la cuarta etapa, no es sorprendente que este tipo, que cambió la facultad, hiciera tanto ruido. Claramente tiene todas las razones para ser tan arrogante. Y si no hay nadie con doble semilla espiritual entre los que llaman, me temo que casi nadie puede vencerlo, dijo Weymei, admirando, mirando a Mo Fan. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 420. Golpe furioso de nueve palacios. Doble semilla espiritual. Todo el sitio se estremeció. Debido a que todos los estudiantes eran magos de nivel medio, la presencia de semilla espiritual era similar a la frontera de transición. 400 los estudiantes más fuertes del departamento de bomberos eran así sólo porque usaban semillas espirituales. Sólo 140 de los primeros en la lista tienen una doble semilla espiritual. No vale la pena hablar de la fuerza de la doble semilla espiritual. Los estudiantes ordinarios sólo pueden alcanzar el tercer nivel barra rango en magia, por lo que su oposición a los magos de los primeros 50 se vuelve simplemente imposible. Y aunque Mo Fan ya ha demostrado que él claramente ubicado por encima de 140 lugares, el hecho de que alcanzó la cuarta categoría en la magia del nivel inicial de dos elementos, dijo que está por encima de 100 lugares. Mo Fan pudo lidiar con magos por debajo de 400 lugares, usando sólo magia de nivel de entrada. Y este traductor es claramente genial. Pronto no habrá rivales para él en la facultad ardiente, escuché sobre la feroz competencia entre las facultades, pero nunca sobre una lucha tan feroz dentro de la facultad, toda la facultad ya tiene ojos en la frente, este traductor claramente los impresionó a todos. Viento. El departamento de fuego pronto se hará famoso por estar a punto de vencer a los traductores, pero al final resultó ser derrotado por él. Quiero decir pronto. Publiqué un vídeo en un foro de toda la universidad, y ya se han reunido más de mil respuestas. Sin un respiro, destruyó a 66 personas. ¿Quién dijo que la magia de nivel de entrada es una mierda? Un hombre contra toda la facultad. Alguien pronto rogará piedad. Este tema se convirtió instantáneamente en uno de los principales en internet. En la actualidad, cuando todos tienen un teléfono inteligente y todos están sentados en una Weibo, red social china, tales eventos están atrayendo rápidamente la atención de todos. La plataforma número 1000, en la que todavía había lugares libres, ahora estaba lleno hasta el tope. La gente incluso estaba parada afuera para poder ver esta vista. Al principio, la gente sospechaba que tal vez el departamento de bomberos había organizado especialmente la competencia de hoy, para mostrar tu nuevo talento sobresaliente. Sin embargo, más tarde, algunos estudiantes del departamento de bomberos negaron esta información. El nombre de MoFan, que ya había derrotado a 66 personas sin respiro, ya estaba en boca de toda la universidad. La descendencia de familias prominentes apretó los dientes con ira. Ni siquiera podían pensar que el primer día de la semana de llamadas resultaría así. Fu. MoFan exhaló aire. Miró de cerca a su oponente, 124 o lugar en el ranking, propietario de doble semilla espiritual. El rival comenzó a usar la ola de olas de nivel de entrada, por lo que MoFan no tuvo más remedio que derribar todo su poder de los elementos de fuego y relámpagos. La mayoría de MoFan estaba molesto por qué elementos los rivales eran fuego y tierra. Su magia terrestre de nivel de entrada podría haber ayudado mucho a esconderse de las emisiones de fuego. Ahora MoFan tenía que usar la magia del rayo, que requería costos de energía adicionales para él. Las peleas continuas debilitaron notablemente la energía de MoFan. Tú mismo entiendes muy bien que sólo gracias a tu magia de nivel de entrada específica lograste vivir hasta este momento, dijo su oponente desde el lugar 124 en la clasificación. Tu defensa debería ser muy poderoso, de lo contrario será bobo. MoFan también estaba enojado. Por primera vez, ve a una chica que ridiculiza con arrogancia la situación de otra persona. El cuerpo de MoFan comenzó a cubrirse con la llama de una rosa ardiente, que se convirtió en una onda expansiva. Fiery Rose barra Burning Fist. Nine Palaces. MoFan dirigió su poder contra este Li Yujie, si continúa salvando su fuerza, pronto puede ser derrotado, Li Yujie poseía una fuerte defensa de la semilla espiritual del poder rocoso, que resistió los ataques de MoFan, sin embargo, el golpe de nueve palacios no pudo romper la defensa de la niña, de su poder, toda la arena comenzó a temblar, ahora era posible ver una gran columna de fuego, que literalmente arrancó de sí misma quemando magma. Después de eso, el resto comenzó a aparecer alrededor de columnas de fuego, nueve embravecido pilares de fuego formaron un edificio del Palacio de Fuego, un fuego que se extendió por toda la zona. MoFan enojó Grunir. Toda la energía ardiente, toda la llama de este hechizo fue dirigida contra el oponente. El acantilado de piedra azul se volvió rojo de la llama, y luego se desmoronó por completo, Li Yujie no preparó ningún elemento de protección específico, confiando en su magia de elemento tierra. Sin embargo, cuando vio que todas sus barreras se estaban desmoronando en la arena, tuvo que gastar energía en protección. Más rápido, sálvala, Wei Ron le dijo al maestro Bai Mai, viendo que la situación claramente fuera de control. Bai Mai también estaba preocupado de que Li Yujie pudiera convertirse en cenizas bajo el puño de nueve palacios. Sin embargo, con la intención de interceder por ella, sintió que toda la ira de MoFan se estaba yendo a alguna parte, la llama furiosa se disipó, las columnas de fuego desaparecieron. En el sitio sólo había un montón de tierra quemada, en medio de esta imagen estaba Li Yujie, quien no podía creer lo que estaba sucediendo. Su cara estaba roja, yo, perdí, dijo ella, inclinando la cabeza. Ya no tenía la fuerza para permanecer en la cancha. Incluso una rival tan arrogante como ella no podía resistirse a la magia tan específica de los nueve palacios. Ve en el momento en que MoFan detuvo bruscamente su magia, apareció un sentimiento extraño en el alma de la niña, no todos pueden controlar sus emociones de esta manera, pasando instantáneamente de la ira a la calma. Incluso un adversario puede ser noble.